Varias tragedias tuvieron lugar en la madrugada de ayer en el municipio de Montecristo, en el departamento de Bolívar. Un soldado alicorado dio muerte a tres personas y luego fue lichado. Los graves disturbios protagonizados por una turba que arremetió contra el centro de salud del municipio de Montecristo, al sur de Bolívar, para agredir y posteriormente asesinar a un soldado responsable de disparar indiscriminadamente contra siete personas en esa población, obligó a su alcalde a decretar el toque de queda y la ley seca para garantizar el orden público. En un hecho irracional y que la institución lamenta profundamente, un soldado adscrito al batallón de infantería mecanizado número 4, general Antonio Nariño, de la segunda brigada, produjo la muerte de tres personas, heridas a tres más, y finalmente fue asesinado en el casco urbano del municipio de Montecristo, departamento de Bolívar. El soldado responsable de asesinar a tres personas fue llevado hasta el centro de salud, donde posteriormente ingresaron por la fuerza a varios pobladores y lo agredieron hasta causarle la muerte. Al parecer se inició cuando el soldado José Amado Gómez Cataño, en un acto de indisciplina, se va desde la base de patrulla móvil y en un establecimiento público ingerió licor. El estado de licoramiento y enadenación regresa a la unidad y toma su arma de dotación, volviendo al lugar con el argumento de que le habían robado su billetera. Los graves hechos de orden público obligaron al mandatario de Montecristo a prolongar el toque de queda hasta mañana y la ley seca hasta el próximo viernes. También se anunció más pie de fuerza con motivo de las honras fúnebres de los tres muertos por el uniformado. ¡Gracias!